¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla DarkSan del canal CanFimeMyControl y de nuevo aquí grabando Watch Dogs Este jueguito que estaba empezando a grabar, pero que bueno, bueno o sea que empecé a grabar, que apenas salió y todo No se va a mover si no le damos un motivo Si se acuerdan aquí me había quedado como que me cogieron acá y allá y pues No me quedó de otra más que esperarme ¡He sebo! Lanzar aquí ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos tío! ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! ¡Uy! ¡Uy! Subí Párate ¿Cómo le hago para pararme? Ahora tengo que alcanzar eso ¿Cómo le hago para...? Bueno, ¿a dónde tengo que ir? Uy Uy, uy, uy Esto se puede hackear seguro ¿Qué coño? Esto debería de poderse hackear ¿Qué? Uhhh Hicimos Policía está en el lugar de encender todo este lugar Me quedó, siquiera que creemos una mayor distracción Me quiero cortarte la fuerza y romperlos En el río del estadio Pensé que querías mantener la vigilancia de las noticias Todo está conectado a la OTAN con una fuerza varia me tengo que chutar a uno supongo que si me tengo que echar a uno quien me echo ok no manches coño y ahora que hago encuentra y hackear al guardia con el código de acceso a acá de la red del estadio ahí está ay a poco todo con cámara se puede hacer esto uy apagón con el apagón que cosas suceden de él y ahora donde cojones voy al menos nadie me ve por aquí usa mayús para hacer parkour es como assassin's creed en serio es de ubisoft todo es ubisoft vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa qué está pasando todos están de locos la policía está en circuito en persecución no estoy tratando de salir de la zona de persecución ahí está el auto voy por él coño llega rápida llega rápida que no me canso soy igual que altair soy es como un assassin's creed pero del futuro no bueno más bien dijiste que era una preciosidad y es una porquería este coche este frenar bla 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 ya sé como todo ouch no pues sí soy el mejor conductor del mundo ¡ah! 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 ¡soy el mejor conductor del mundo! ¡oh no manches! esta cosa acelera mucho ok o yo no sé conducir o es difícil manejar esta mierda ¡oh! ¡ah! 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 ¿qué pasó? ¿porqué me están...? a la mierda todo ¡ah! ¡ah! ¿vieron eso? ¿vieron eso? ¿vieron eso? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Le acabo de cagar! Vi que hay un tipo de señalamiento... ¡Si! Vi que hay un tipo de señalamiento allá atrás, así que... Tengo que ir para allá, supongo. ¿Una prostituta? ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Ah, déjenme! Esto es como un Assassin's Creed y un Grand Fauto combinados ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ah! Tío, no puedo entrar ahí ¡Me están disparando! No me disparen, soy una buena pers... ¡Coño! ¿Por qué hacen eso? ¡Lol, lol, 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 si hago parkour como Altair! Debería poder subir eso Ah, no eres tan bueno como Altair No eres tan bueno como pensaba, tío Pero ahora, ¿cómo me meto a eso? ¿Es un motel? ¿Te han matado? ¡Ah, claro! Te han matado y yo me maté ¡Ja, ja! ¡Qué estupideces! No vuelvo a creer ¡Ja, ja! Te han matado, en serio Yo me maté Yo vi que me acabo de matar ¡Qué babosadas! ¿Por qué pasa eso? La policía está en persecución A ver, ahora sí llego Prometo ya no chocarlo tanto Prometo ya no chocarlo Tanto Empecé bien, empecé bien Claro, claro ¿Hay una especie de... De forma para abrir el mapa? ¿O algo así? No En verde Mírenlo, ya estoy aprendiendo A conducir mejor Creo 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 Bueno, tal vez no, pero... Estoy intentándolo, ¿sí? ¡No! ¡Me pasé un alto! Eso es ilegal, compañeros Ouch, perdón Ok, 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 me voy para acá Y de aquí para acá Tengo que entrar con el coche, acaso ¿Entró? No, no puedo entrar Ya, ya, no manchen Ya la policía se está alejando Ahí está Cuida con éxito ¿Qué pasó? Ah, ok, ya tengo mapa Un marcador GPS Sí Perfecto Ahora sí, bueno, ya tengo a dónde ir Al fin tengo un lugar a dónde ir Ya no estoy solo Hola Ay, está hasta allá Pero no manches ¿Por qué vivo en la parte de arriba? Yo no quiero vivir en la parte de arriba Bueno, esta es mi escondita, según yo Termina esta cinemática y le corto ¿Por qué estás sentado aquí? 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 No como la última vez Jackson, yo le invitó ¿Por qué estás sentado aquí? ¿Estás seguro que te llamaste el número correcto? Yo soy el tío Lol, no tengo familia Pobre diablo Ok, ya Vamos tío Uy Ja Lol Me callaron Y bueno amigos Espero que les haya gustado este gameplay Por favor, si les gustó Denle manita arriba Suscríbanse Y compártalo con todos sus amigos A mí me está encantando este juego Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!